21 de julio de 2017 12 y 40 David S. Bustamante, Polica y Matemtico El relato corto de Minority Report, del escritor de ciencia Fitchy N. Philip K. Dick, llevado a los cines por Steven Spielberg, narra la historia de Ion Anderton, jefe de precrimen, una división policial que es capaz de anticiparse a la comisión de delitos a través de las visiones de los precognitivos, unos seres mutantes capaces de ver el futuro, la realidad, si no supera, ese se acerca, y mucho, a la fichiene del también autor de la novela que después se será plasmada en el celuloide por Ridley Scott en Blade Runner, y es que los métodos de Predic y NDC, R. Menes y otros delitos por parte de las fuerzas policiales ya es una realidad desde hace años en algunos departamentos estadounidenses, y en ESPA pues de momento no, aunque la base es ya creada y contamos con nuestro particular John Anderton, se trata de Miguel Camacho, doctor en maténticas y hasta hace 2 días inspector del Cuerpo Nacional de Polica, donde era analista de Big Data, Camacho, que ha sido reubicado en la secretaria de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior lo que evidencia el interés de la administración por este campo, obtuvo una beca Fulbright en 2014 para investigar modelos maténtico-policiales predictivos en la University of California Los Engeles, UCLA. Los investigadores de esa universidad crearon hace 12 años una simulación matemática para predecir el lugar y el momento donde ocurrirán los CRMNs, al contrario que en la historia de Fitch y N, la FRMula no eran los citados mutantes, sino algoritmos matemticos. El equipo de investigación en el que participa Macho colabora con varios departamentos de Polica en Estados Unidos y ha desarrollado aplicaciones que hoy en día utilizan los cuerpos policiales de las ciudades de Santa Cruz y Los Engeles. Tras su periplo californiano, se encarga de dirigir el desarrollo de un sistema informtico en el que participaron sentificos del CNP y de la Universidad de Granada en colaboración con la UCLA que vio la luz en octubre de 2015 y que también form parte de su tesis doctoral. El sistema se basa en un algoritmo matemtico, un conjunto de operaciones que, teniendo en cuenta factores como la carga de trabajo, el N mero de delitos cometidos en el turno de la patrulla policial anterior o el REA por la que STA ha patrullado, asigna a la siguiente un REA de vigilancia para prevenir la comisión de los delitos EGN la previsión de delincuencia en la zona. AS lo ha explicado este jueves en una conferencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UIMP, en Santander. Dentro del curso de la revolución digital a la Sociedad de la Inteligencia Artificial, el reto del siglo XXI, Sol también ha asegurado que, aunque su sistema todávano se ha aplicado en SPA, ya se lo han pedido en varios pases de Europa. Tengo que hacer de comercial. Ha bromeado. La Polica tiene que aplicar el Data Science, la ciencia de datos a la seguridad. Vamos muy atrasados en ese campo. Las empresas nos llevan una gran ventaja. Ha lamentado en referencia a un campo en el que hasta ahora el interés principal ha llegado desde los envitos comerciales, pero que puede tener infinitud de utilidades para mejorar la seguridad ciudadana. Uno se metodos toda va en proceso de expansión en los que todo se puede decidir. Porque hay una ecuación entre seguridad y privacidad, como ha explicado, ¿por qué no introducir todo el mundo de las matemáticas de lleno en la Polica? Ha preguntado antes de explicar que en los engueles se cejaba un modelo brillante cuando era el tema de la Polica, ¿verdad? No. Gracias. Gracias.